Ella se ve bien, bien dura y bien interesante, ella tiene su trabajo normal, ella se la busca y por la noche sale, ella baila en un club, y no por eso tienes que ser una mujer suena, tiene posición, el dinero es fácil, es su nutrición, coge la caliente y ponle en botillo, amarrale el pelo y dale condición, apriétala duro y montale presión, que estas a ti de adicta reggaeton, coge la caliente y ponle en botillo, amarrale el pelo y dale condición, apriétala duro y montale presión, que estas a ti de adicta reggaeton. Que sienta la presión del bajo y que se la lleve quien la trajo, que aquí la que no chicha hay que sacarla pa'l carajo, las que queden que se amarran el pelo como guerreras, las bandoleras salen y rompen la carretera, tienen la habilidad de mover la cintura y la lenta, mi alma yo te estoy hablando la pulenta, esta demonia cuando se calienta, le meto a dos manos pa' que la cabrón asienta, la diva le dicen limita, porque se pose normal y también te acepto a la mixta, ella la quiere en la cara pa' que le nuble la vida, y se le cuello como Emily Rose en el exorcista, una mano en la cintura y la otra va en el muro, chocando la cadera a los dos en los puros, en la pura, la vida que le sigue dando duro, una demonia asesina como una vela en el congura. Ella se trepa sola, no hay que decirle na' porque sabe como le mete a su amiga y se descontrola, si se arrebata con el cuchi que yo siempre tengo encima, yo soy el artista perro de ella en la tarima, la rola y el champán le sube la autoestima, la veintitrés que encima, por si cambia el clima, amanta la tarima y no suelta la prima, ea, ea. Ahora es que yo te tengo solita, dóblateme y póngase en posición, y a mi mami me explota la tramita, y ahora es que te voy a ponerle en convicción. Voy a apuntarme en el gym pa' hacerte mía, voy a almorzarte baby, al mediodía estoy de la vuelta, que yo estaba loco por cazar la sustancia, esteroide que me deja mal, voy a estarte arriba y abajo, te voy a coger de relajo cuando quieras, tú sabes que lo hacemos a mi manera, ponte en condición, ya sabes lo que te espera mera. Ma, sin condiciones, noche travesura y misiones, ambiciones, de que esta noche se impresiona y reacciona, el castigo que le aplico, cuando echo la pilla y le meto en todas las posiciones. Nosotros sentimos fatales atracciones, la cama se convierte en un parque de diversiones, nacemos al extremo en todas las habitaciones, como full se sienten las palpitaciones, en nuestros corazones, cantando en los cochones, estar contigo es un delito, me quemo en tus prisiones. Habla de María Purísima, que te hace bella grisima, usted está demasiado durísima, exquisita, delicia, dulzura, oscura, loco, por hacer contigo una locura, el más que tú me das, solo tus besos locura, lo oscura, arrodillarte y confesarte ante el cura. Coge la caliente y ponle en posición, posición, amarrale el pelo y dale condición, condición, apriétala duro y montale presión, la presión, que estás ati y deja dista reggaeton, reggaeton. Coge la caliente y ponle en posición, posición, amarrale el pelo y dale condición, condición, apriétala duro y montale presión, la presión, que estás ati y deja dista reggaeton. Ella sabe que soy un fresco, que el mundo le tira y yo se lo meto, ella está bien dura, tiene cuerpo de escultura, todos están detrás de esa figura y se preguntan cómo ese negro puede, que está bien flacuchento, tampoco es de tu altura. Yo la conocí en el club, bailando en el tubo ella fue quien me miró, una mirada me dijo, dame con todo, dame con todo, tú mi amor que yo aguanto presión, tengo condición, jálame por pelo y dame chin condón. Endo, la nena se rebeló, hay una amiga que ando con el guelo, hoy vamos a derretir el hielo, si el gato se entera le cortamos el vuelo, huele conmigo alto, como si fuera a rascacielos, tus amigas se enteraron que andas con el panel L, la movie, el de las conexiones, el de los cheles, bebé que rico huele, ese totito va a ser mío, lo quiero con ti pa' peles, cada vez que el fili prendo se prende, de verdad me prendo, y me llama siempre que él no le responde, tú le llego, yo le llego, dime a dónde, con ella popé no se esconde, baby dime qué vas a hacer, cualquier cosa me tiras al cel, que voy a aparecer en tu cama y te lo voy a hacer hasta el amanecer, la 6-9 yo bajito arriba, no se quita una porno diva, que va a matarme las ganas de chingar todo que sobreviva. Yo sé que te gusta, por más que lo disimule, así que venga bebecita y no se me atribule que si usted se ajusta, yo voy a darle duro, no lo dudes, que le saca pa' hacer las actitudes, si me la pide, entonces yo te doy cabela, ve lo que tú mueves, todo es si me estruja en la tela, si la ropa te molesta, ve entonces quítatela, o si no me la modela, traqué condones, no me gusta, cabela, como me gusta esa sensación, como me guaya el maón, oh, bebecita vamos a ver si estás en condición. Me descontrola, cuando solita mueve esa cola, es adictiva, bien abusadora, rompe la loceta cuando baby se entona, siempre se le gana una Chappie Bellacona. Sí, Bellacona, una Bellacona, reggaetonera sata que quiere que le coman, ese booty grande y que le de con el gigante, no le bajo el guante y se lo pongo al instante. A ella le gusta el trap, pero va más reggaeton, a ella le gusta la pepa, la jefa y fumar en el plan, le gusta la chicaera, ella lo llama su pasión, se bebe su medicina violeta, mi nombre con dos. Llegando de camino para llegar high, siempre con una pana bien suelta y otra que se cree la madre. Le gusta tanto la trompa que se fueron para Bombay, a treparse encima del elefante con más botella en la aire, perrear pero sin tela, llegó a casa sin condones, la lengua por fuera, le metí por donde iba, por donde no era, no creen llorajera y quiere que derrita, dentro de ella duele perma de la vela. A ella le gusta el reggaeton, pero en la cama, y quiere que el tiempo de ritmo se lo haga, y si le gusta mañana vuelve y te llama, porque le encanta pelear sin ropa en la cama. Ella se adicta al reggaeton, como esa adicta la mata, está dura y siempre donde llega la envidiosa opaca, siempre llama pidiendo y cuando no puedo se maltrata, le pregunto si le duele, dice que de eso se trata. La parcerita siempre llama pidiendo ayuda, no se enamora, dice que mejor se queda viuda, le jalo el pelo y grita por poco termina muda, le doy ron y tuzi y sola se desnuda. Mezclando sustancias que la vuelven loca, la pongo en pos y solita se toca, se pone lucida en Snapchat se enfoca, sin gasolina prende fuego y empieza con la boca. Ella es soltera, no le importa lo que digan, cuando sale a vacilar con sus amigas, además es un poco extrovertida y después de las doce se pone atrevita. Yo la conozco, sé que es inteligente, para cada pretendiente tiene un nombre diferente, le gusta la buena vida, ella es independiente, y sin cojones le tiene lo que diga la gente. Ella es santa, como gata en celos, si Kale no quiere cuenta con el pelo, ella sabe que de lejito yo la velo, y que si se le pegan mucho me están celos. Coge la caliente y ponle en pos y yo, amarrale el pelo y dale condición, apriétala duro y montale presión, que esta satis vejadita reggaeton. Coge la caliente y ponle en pos y yo, amarrale el pelo y dale condición, apriétala duro y montale presión, que esta satis vejadita reggaeton. Vamos pa' la D, cote cola cola, y 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 cote cola, y cote cola cola, y cote cola cola, y cote cola cola, y cote cola como, 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 como. J King el Maxima, with the G Young Lions, with the Movie Man, yo amo pa. Dile a esta gente que las babies son de ellas, pero le metemos nosotros. Nesu en el bici. Brian, la mente del equipo, los controles. Nadie me rachai. Live Music. Está aquí para los únicos que pide reggaeton, desayuno, almuerzo, por la noche. J J el Callejero. Y listo Kila, anormales music. Hebreo, secret, family. Dile a la cardica. B 有 dual, y listo Kila, con bl üzerine l邊, y listo Kila,